Recuerdo aquella vez Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva al mar corazón y vida Esta tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Esta tres cosas te ofreco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva al mar corazón y tus labios rojos que no olvidaré Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Esta tres cosas te ofreco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Ahora primito póngale todas sus cositas Viva la fiesta criolla con todo su recuntejo Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna os alumbran los dos Tendrán que vivir y celos de tan puro amor Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna os alumbran los dos Tendrán que vivir y celos de tan puro amor La vida tan solo para mí trajo reen sufrir continuo mi bien Porque has sido tú mi amor la que vino a crear en mí Con esas palabras que gratas resuenan entre mis oídos Cual arrulladores murmullos de besos y palabras tierras de pasión voraz Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí Con su nervoso de ser la gente, que te bendigo Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí Con su nervoso de ser la gente, que te bendigo Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí Cuando me traes a mi negra, que la quiero de aquí